... Amigos, imágenes del Palacio de Gobierno en este instante, 11.8 minutos de la mañana, porque se va a realizar aquí el gran reto para el señor Zaval, a reactivar la economía. El premier asume el día de hoy, como sabemos, la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas. Usted dará alegría en la casa de Pizarro, Eduardo. El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala Lombardi, está a cargo de esta toma de juramento el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. La ceremonia se da en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Escuchemos. Señor Alfredo Eduardo Tornebetter, resolución suprema número 091-2017-PCM, Lima, 23 de junio de 2017. Vista la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, formula el señor Alfredo Eduardo Tornebetter, y estando a lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que, al cargo de ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, formula el señor Alfredo Eduardo Tornebetter, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y públíquese. Suscriben, el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y el señor presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi. A continuación, lectura de la resolución suprema, que designa como ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, al señor Fernando Martín Zavala Lombardi, a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Néstor Popolicio. Resolución Suprema, número 092-2017-PCM. Lima, 23 de junio de 2017. De conformidad con los artículos 122 y 123 de la Constitución Política del Perú, y estando a lo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, al señor Fernando Martín Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Pedro Pablo Kuczynski Goddard, presidente de la República, y del señor Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Juramentación del ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas, señor Fernando Martín Zavala Lombardi. Juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir lealmente la misión adicional que os confío como ministro de Economía y Finanzas. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Juramentación de Fernando Martín Zavala Lombardi, como nuevo ministro de Economía y Finanzas, en reemplazo de Alfredo Forne, quien también ha llegado hasta el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Además del sector Economía, Martín Zavala es el actual presidente del Consejo de Ministros. El gabinete en pleno también participa de esta ceremonia de juramentación. Vemos a la ministra de Justicia, Marisol Perestello, también al titular de Defensa, Jorge Nieto, al canciller Ricardo Luna, y al ministro del Interior, Carlos Basombrío, al lado de Fernando Zavala. Por fin, yo tengo que ir a las Malvinas a agradecerle a los bomberos el tremendo trabajo que están haciendo en medio de circunstancias tan difíciles. ¡Vivan los bomberos! ¡Viva el ministro de Economía! El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha anunciado que terminando esta ceremonia se va a dirigir hacia la zona donde se ha producido un incendio en el centro de Lima, en la zona de las Malvinas. Ha dicho también que vivan los bomberos por su loable labor. La ceremonia ha concluido. De esta manera culmina entonces la ceremonia de juramentación al cargo de ministro de Economía y Finanzas de Fernando Zavala Lombardi. Ya empiezan a retirarse todos los miembros del gabinete. Nuevamente, estudios. Adelante. Bien, Edgar, gracias por la información. Entonces, ya sabemos, confirmadamente, y ya es oficial, el ministro Zavala ocupa la cartera de Economía y Finanzas. Gracias por esta información. Usted lo vio a través de Té Perú y 7.3 Noticias para todo el país. Té Perú y 7.3 Noticias para todo el país.